El último mensaje de Jefferson Farfán y su último mensaje tras fuerte denuncia, Irarinka Ramírez le da ánimos al padre de su hija. La familia de Jefferson Farfán Guadalupe está pasando por uno de los más dolorosos momentos en su vida, y es que aunque todo el mundo pensaba que Jefferson Farfán estaría tranquilo disponiendo de todo el dinero que ha ganado durante su larga trayectoria futbolística, pues se equivocaron, pese a que la foquita ha estado bastante enfocado en sus negocios, lo que acaba de pasar con su primo hermano Cristian Martínez ha derrumbado por completo su familia. Ante esto, se filtró el último mensaje de amor de Cristian Guadalupe hacia su primo Jefferson Farfán, quien le dio odija en su propia mansión ubicada en La Molina y quien también le puso una orquesta de salsa. Historia de nuestras vidas se mezcla todo el tiempo, compartimos alegrías y tristezas, victorias, perdidas, que nos marcaron para siempre, hermano mío, tenerte en el camino hace que todo sea menos difícil, eres la persona en quien más confío en el mundo, con quien comparto todos mis problemas, no sé qué sería de mí sin ti, feliz cumpleaños hermano mío, tu primo que te ama, fue el último mensaje de Cristian Guadalupe hacia Jefferson Farfán. Ante esto, Derinka Ramírez quiso también utilizar sus redes sociales para darle ánimos al padre de su única hija. Cada situación en la vida es temporal, así que cuando la vida sea buena, asegúrate de disfrutarla plenamente, y cuando la vida no sea tan buena, recuerda que no durará para siempre y que mejores días están por venir. Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán, se quiebra y le manda mensaje a su madre y a su primo tras ser detenido. Magali Tebel afirme recogió unas breves declaraciones de Cristian Martínez, primo de Jefferson Farfán, quien se encuentra detenido por una fuerte denuncia contra una joven de 19 años. Al bajar del vehículo, el hurraco le preguntó al famoso criqui si tenía algo que decirle a su madre, la tía de la foquita y hermana de Amacharo, y también si tenía que decirle algo a su primo. Ante esto, Cristian decidió enviarle este mensaje a Jefferson Farfán y a su madre con la voz quebrantada. Cristian, ¿qué decirle a tu mamá que está sufriendo por todo esto? A Jefferson, a tu familia. Que lo somos, lo somos. Mientras tanto, Jefferson Farfán ha sacado todas las fotos que tenía con su primo en su cuenta de Instagram, prácticamente soltándole la mano y también destetándolo de una vez. Y es que el 10 de la calle ha sido tan bueno con su familia que le ha dado trabajo a más de uno, e incluso su primo vivía en su casa, pero ya es hora que Jefferson Farfán tome las riendas de su vida.